Bienvenidos a la primera reseña del 2022. En esta ocasión vamos a revisar The Good Enough Parent por el colectivo The School of Life. Si te intriga, si te interesa, te juro que no te vas a decepcionar. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar con The School of Life, o qué es The School of Life, o la escuela de vida en español. The School of Life es una organización creada por el filósofo Alain de Botton. Alain dice que nosotros hemos perdido muchas cosas buenas ahora que la gente se está alejando de la religión. Pero él es segla y él es ateo, él no cree que Dios exista. Pero a pesar de que él cree que Dios no existe, cree que había cosas muy buenas que nosotros necesitamos o podemos aprender de la religión. Y esto no tiene nada que ver con el libro, así que no se asusten y no piensen que les voy a convencer de algo en contra de sus creencias. Pero quiero que entiendan qué es la escuela de vida. Y es básicamente cuando a alguien que no cree en Dios se le ocurre que necesitamos esa experiencia colectiva. Necesitamos tener un lugar donde podamos encontrarnos con gente que no necesariamente nos cae bien, pero que tiene la intención de ser buena persona y que quiere tener esa experiencia en grupo. Que pueda encontrar historias fáciles de recordar y con lecciones valiosas que no tenga que necesariamente basar sus opiniones y sus acciones en cuestiones totalmente objetivas. Sino que también quiere llenarse de historias valiosas que le den lecciones morales y que le repitan estas importantes lecciones constantemente. Entonces es como una iglesia, pero es una iglesia que no tiene Dios. Es una iglesia seglar. Y esto es de School of Life. En la práctica, como es una institución que tiene que sobrevivir también, tienen tiendas alrededor del mundo, organizan eventos, ofrecen terapia. Entonces tampoco es una religión en todo el sentido de la palabra, pero tiene bastantes elementos comunes. Por ejemplo, si una persona católica, como es en el caso de mi hogar, tiene algún problema, antes tú ibas a hablar con el sacerdote y ibas a contarle tus problemas y ver qué solución te daba con base en una creencia común. Y entonces de School of Life, digamos que se basa en este tipo de experiencias. Y claro, monetizan, cobran un poco, pero la iglesia, si uno se pone a pensar, tampoco es que da todos sus servicios gratis. Cuando tú tienes un matrimonio, ofreces un matrimonio, tienes que pagarle a la iglesia, los bautizos, cuando vas a misa también tienes que pagar. No tienes que, pero digamos que se ve mal si no das limosna y cosas así. Pero entonces, ese es de School of Life y tiene una serie de contenidos, digamos un gran abanico de contenidos, en los que quiere transmitir bastante de lo que creo es la filosofía clásica, la forma de entender la vida clásica y desde la perspectiva de muchos filósofos a través de la historia. Entonces, ese es el autor del libro. Alan de Botton, digamos que es la voz principal y uno escucha muchos de los videos que produce School of Life, que están disponibles gratuitamente en YouTube y algunos de los audiolibros, y él es la voz del libro. Pero desde que él fundó esta escuela de vida, hay varias personas trabajando y no necesariamente son palabras de él. Pero creo que si quieren un poquito afianzarse o saber de dónde vienen las lecciones de este libro, The Good Enough Parent, pueden un poquito ver los videos en español, hay algunos con subtítulos de Alan de Botton. Y bueno, eso es el autor y eso es de School of Life. Ahora vamos con el título que es The Good Enough Parent, y traducido a español, Parent no tiene una traducción al español porque no hay una sola palabra que englobe papá y mamá. Pero digamos que este es el papá o mamá, suficientemente bueno. Y digamos que escoge estas palabras porque a veces las personas se encuentran con muchos libros que les dice cómo ser el papá perfecto o la mamá perfecta. Y esto también genera mucha presión en las personas que tienen hijos. Entonces, la lección del libro, y que creo que tiene que ver mucho con los capítulos que uno encuentra, es que no tienes que ser perfecto, que se espera que te equivoques, pero que tienes que ser lo suficientemente bueno y eso está bien. Entonces, de ahí deriva el título del libro. Tiene una estructura bastante sencilla, son capítulos cortos, cada uno tiene lecciones, que llevamos un poquito a recorrer y a ver extractos. Voy a llevarles yo no tanto por los capítulos, les voy a ser sinceros, sino por las frases que más me llamaron la atención. Y de eso se trata, ¿no? De cómo ser un padre lo suficientemente bueno, una madre lo suficientemente buena. ¿Por qué leí el libro? Y esto es algo que hago con cada una de mis reseñas, es pues porque yo soy padre. Y después de encontrarme con algunos videos de The School of Life, bastantes que realmente me gustan, empecé a profundizar más sobre qué es esto, sobre la filosofía de Alain de Botton, vi su lectura sobre el romanticismo, vi su lectura sobre el pesimismo, y por qué el pesimismo es bueno, que les recomiendo si es que hablan inglés, es muy entretenida. Vi su lectura sobre religión para ateos, que también hay una versión corta en TED. Y bueno, entonces cuando se trató de elegir un libro, obviamente una de las cosas más importantes para mí es ser papá. Entonces elegí este libro y realmente me dio mucho gusto leerlo, me gustó bastante porque mucho de ser papá tiene que ver con entender las experiencias que uno tuvo de niño. Y como yo les decía a mis papás, al leer este libro me conectaba con las experiencias que tenía, me sentí agradecido por muchas de las, de las, de quien soy, pero de las cosas que vi y por eso soy quien soy. Y en cierta manera te ayuda a entenderte a ti mismo como padre y como hijo. Y es bonito, yo creo que eso es bonito. No sé si a personas que no tienen hijos les recomendaría el libro, pero sí les recomendaría esta frase que es la primera que vamos a analizar y que tiene que ver con si debemos o no debemos ser papás. Si no hemos viajado, si aún no sabemos lo que queremos, si nos cuesta quedarnos un tiempo con alguien o ser amigos cuando nos separemos, si nos gusta mucho que nos admiren, si nuestra verdadera pasión está en la oficina, si el propósito de nuestra vida es ser famoso, si no nos gusta escuchar especialmente, si nos cuesta mantener la calma, si nuestros propios padres nos trastornaron demasiados, entonces deberíamos considerar si, siendo justos, esto, ser padre o madre, es realmente algo para nosotros. El libro parte con la premisa de que no todo el mundo debería ser padre. Y esto es comprensible porque... Hay una cita que ya debí haberla guardado, pero no la guardé. Pero dice algo como... Nunca el mundo se ha vuelto trágico porque alguien no nació. Pero el mundo tiene muchos problemas por gente que nace con padres que realmente no les pueden dar el amor suficiente, el amor que necesitan. Y entonces, la reflexión en la cita anterior tiene que ver mucho con las personas que tienen la madurez emocional suficiente para ser papá. Y para ser papá incluso frente a la adversidad al separarte de tu pareja. Y la escuela de vida es básicamente eso. Ya un poco ampliando los conceptos anteriores, la premisa fundamental es que nosotros vamos por la vida aprendiendo sobre cuestiones objetivas, pero hay este mito de que no hay, digamos, un currículum emocional. Y la gente nunca llega a tener una adultez o madurez emocional porque nadie sabe qué es eso. Entonces, lo que hace el libro básicamente es, en esta versión, transformar esa madurez emocional en facetas del ser papá, básicamente. Y lo que está diciendo es que necesitas bastantes de esas. Y que si no las tienes y todavía tienes necesidades de autodesarrollo, básicamente sería muy bueno que te dediques a ti mismo y que no tengas hijos. Y si realmente, lo otro es que ser papá no es para todos. Y entonces, si tú no quieres ser papá, está bien. Y algo que dice el libro, que es muy interesante, es que las personas que queremos tener hijos, necesariamente estamos un poco trastornados, un poco locos. Todo el mundo lo está, pero nosotros estamos trastornados respecto a nuestra necesidad de tener una familia. No nos sentimos completos con la familia que nos tocó, así que creamos una nueva. Estoy simplificando muchísimo el argumento, pero se resume en eso, ¿no? Entonces, sí, el no querer tener hijos está bien. Y tal vez la gente que quiere tener hijos está un poco más loca que la gente que no los quiere tener. Tienen más necesidades emocionales, no satisfechas, y por eso quiere tener un hijo. Entonces, el querer tener un hijo no necesariamente te vuelve alguien que es emocionalmente más estable. Pero en cualquier caso, sería bueno tener desarrollado bastantes destrezas para poder ser papá o mamá. Y básicamente, por eso era la frase anterior. La quiero explicar porque fuera de contexto tal vez puede sonar demasiado cruda y no hay un blanco y negro en el libro. Pero bueno, de eso se trata, si quieres o no, o puedes o no, o debes o no ser papá o mamá. Algo que me encantó de este libro es que tiene un montón de conceptos que realmente no son normales. Son súper raros. Y uno de esos que a mí me encantó es cuando Alain de Botton dice Tener un hermano es para un niño, lo que para un adulto sería que su pareja tenga un amante. Y yo lo publiqué, se puse en Whatsapp y mi esposa me dijo ¿Cómo vas a publicar eso? Pobre, tu hermana acaba de pensar. Pero, yo soy el hermano menor. Así que, aquí el amante soy yo. Y mi hermana es la que está sufriendo. Y lo dice así porque cuando uno tiene un hermano, es una persona que compite por la atención de los papás. Imagínate si tú eres el hijo, el único hijo, y tienes un lazo con ambos padres Y los tienes en la palma de tu mano como suelen hacer los niños. Y de repente tienes un hermano y tu hermana es más adorable y empieza a quitarte la atención. Y necesita más atención porque es el menor. Más cuidados y tal. Entonces, sí, pues es como que tu pareja de repente se encontró un nuevo mejor amigo, Nueva mejor amiga y de repente pasa más tiempo con ella o él que contigo. Y por desastroso que suene la comparación, funciona. Y es súper buena. Y a mí me pareció súper interesante, claro, porque la solución, Acá, eran cinco páginas de este capítulo, recuerdo que lo leí enteramente y me pareció encantador y lo compartí. Porque a la final, claro, los hermanos, si uno les tiene paciencia y les da suficiente amor a cada uno de los hijos, Entonces, a la final esos hermanos van a crecer en adultos que están sanos emocionalmente Y se van a encontrar el uno al otro y van a acompañarse. Y ese fue como el final feliz de la historia de los dos hermanos que se odian un poco, ¿no? Y es tan normal tener envías y tal. Pero eso no pasa con las infidelidades, qué triste. Pero bueno, les pongo el ejemplo porque realmente me pareció súper interesante Y el libro está lleno de ese tipo de cosas que te hacen pensar de la forma que no se te ocurriría normalmente Y bueno, déjeme pensar otra frase de las que me gustaron bastante Esta es una de esas frases que me encantó por todo lo que dice Es todo el capítulo, ya, pero está condensada en esta frase chiquita que dice El camino a la confianza no es edificar o halagar, en inglés usan build up, a un niño No es hacerle creer que es lo mejor del mundo Y decirle muy bien o eres muy inteligente o eres muy linda Todo el tiempo No es porque eso le hace pensar que todo el tiempo ese niño Tiene que comportarse de una manera específica para ser valioso o valiosa Y ese es el problema Entonces, el camino a la confianza no es edificar a un niño Es derribar a la sociedad en su conjunto Y a lo que se refería en todos los ejemplos es Uno, a que como padre uno tiene que saberse mostrar vulnerable y decir Ah, ¿sabes qué? Estoy muy cansado Y no tuve un buen día y por eso reaccioné como reaccioné y estuvo mal Y hacerle saber que uno también se puede equivocar Pero más importante que todo el mundo se puede equivocar Que la misma incertidumbre que puede tener un niño en un momento determinado Lo tienen todo el resto de adultos Y lo que da tranquilidad a un niño, lo que da confianza No es tanto saber que él o ella es especial Saber que todo el resto no tiene idea Que nadie tiene idea de nada y que nadie sabe nada Que todo el mundo está lleno de dudas, todo el mundo está preocupado de cómo se ve De cómo hace las cosas, de qué es lo que quiere en la vida Y ese es el camino para la autoconfianza Y eso me pareció hermoso Hermoso porque es verdad Es verdad que incluso las personas que nosotros admiramos Y es el experimento que yo hice Pensé en las personas que yo he admirado a lo largo de mi vida O sea, yo he querido ser como esas personas y me he acercado realmente Porque no son las personas que admiro de lejos Sino las personas que he dicho Sí, yo conocí de cerca a esta persona Y tiene tantas cosas buenas Pero si la conociste de cerca También tiene tantas cosas malas y tantos defectos Y se preocupaba de esto y no debía preocuparse Porque yo sé que era mejor que eso y tal, ¿no? Y esto está condensado en una sola frase Y obviamente el capítulo da un montón de ejemplos y argumentos Hasta que llega a este momento específico Que como les digo, me encanta y me parece una lección súper valiosa Uno de mis más grandes defectos Y todavía lo conservo Pero antes era mucho peor Era que yo no era amable No podía ser amable Y esta es una lección que Voy a leer la primera frase que está aquí Que es La amabilidad es importante y completamente estúpida al mismo tiempo Para mí solo era completamente estúpida El tener que decir por favor El tener que decir gracias Nada más añade una cuestión Protocolar a las actividades día a día Que no parece necesario Yo recuerdo que iba a la casa de mi tía Y mi tía siempre me decía ¿Acaso que he dormido contigo? Porque yo no decía buenos días, tía Buenas tardes, tía Mi tía vivía a dos cuadras Yo la vi bastante seguido Y no sentía la necesidad de hacer eso Y seguramente mis papás nunca me explicaron Y es por esta razón que me parecía La amabilidad estúpida Y el otro ejemplo que pone en el libro Alan Dutton Es Algo muy británico que yo jamás he hecho Y es escribir oportunamente cartas de agradecimiento Y habla de escribirle a la abuelita cuando te envía un regalo Lo que sí nos tocaba hacer a nosotros de niños Era cuando nos mandaban un regalo Un caramelo Algunos sucres A llamar a decir muchas gracias por el regalo Y sonaba horrible Como un niño uno siente que merece los regalos Porque todo el mundo le da cosas O al menos desde mi infancia Y no necesariamente cosas espectaculares Pero es algo que te pasa todo el tiempo Y es algo que uno lo asimila como normal Y uno no entiende porque tiene que pasar por el proceso engorroso de agradecer Y lo que él dice Es que hay una razón Y claro, como adulto ahora lo entiendo totalmente Y es que las personas pueden estar Casi que en una crisis emocional Y ese agradecimiento puede hacer la diferencia Entre si esa persona sigue adelante O siente que es un fallo Que ni siquiera dar un regalo a un niño es algo que hace bien Y entonces hablaba de la importancia Una vez más de darle esa historia al niño De que las personas siempre están pasando por momentos difíciles Y de que la vida es difícil per se Y que por eso somos amables los unos con los otros No es una cuestión protocolar De por qué así son las cosas Y por qué así estamos acostumbrados Que es lo que Quizás esa es la historia que yo tenía en mente Cuando me pedían agradecer Y me pedían Me pedían pedir por favor No mis papás Sino mis primas Y mis tías Y mis tíos Pero esta es una historia Mucho más bonita Y es Que le puedes hacer sonreír a la gente Por el simple hecho de ser amable Pero me encanta Esta frase aparentemente contradictoria Y es que la amabilidad es importante Y completamente estúpida al mismo tiempo Y eso nos lleva a otra de las lecciones Que es importante en el libro Y en general en la escuela de vida Que es que la vulnerabilidad es importante Y permitirse ser vulnerable es parte de la vida Nosotros ahora crecemos rodeados de historias de éxito Las películas son sobre gente que hace incluso cosas sobrenaturales Y nosotros vivimos inspirados por las historias de Steve Jobs Mark Zuckerberg Gente que no finaliza el colegio Pero se vuelve multimillonaria y tal Y luego por las historias de Instagram De gente que muestra solo su lado feliz todo el tiempo Y nos olvidamos de que la vida es trágica Que la vida muchas de las veces está fuera de nuestro control Y que debido a eso hay muchos Y vamos a oír muchos momentos de tristeza Y que está bien quebrarse y ser vulnerable ante esos momentos Y otra de las frases que tiene el libro es que Saber que ya no puedes con la vida Es parte integral y una capacidad integral De poder ser resiliente y salir adelante Y decir, sabes que ahorita yo no voy a aguantar nada más Y como sabemos decir En Latinoamérica una lloradita ya sigue existiendo Pero la lloradita es importante Y es el poder permitirse ser triste Poder permitirle también al niño estar triste Y poder tú como padre también permitirte la tristeza Yo recuerdo que No sé dónde Pero recuerdo haber escuchado que si uno está triste Como papá tiene que estar triste así rapidito, rapidito Y enseguida ponerse feliz Y a veces es difícil Porque uno tiende A evitar eso Y tiende también a evitar que el niño se ponga triste Y eso está mal Y está mal por otra de las cosas Otra de las frases que está en el libro Y que dice lo siguiente Los sentimientos Especialmente los sentimientos que son difíciles Se debilitan invariablemente Sin excepción cuando han sido ventilados Cuando han sido compartidos Esto es algo que yo he abordado en un video previo Donde hablo de la importancia De compartir especialmente los secretos vergonzosos Las personas que amamos Están ahí Porque conocen mucho de nosotros Muchos de nuestros secretos Pero Nos da miedo que si conocen Si conocieran realmente quienes somos Nuestra faceta más oscura No nos van a amar Pero eso precisamente Nos aísla Y entonces Compartir los secretos Con la persona apropiada Y en el momento apropiado Te quita un peso de encima enorme Porque cuando alguien te escucha Y no te odia Y te acepta como eres Y Pues simplemente Te alivia mucho Y bueno Esto es otro tema Pero en el caso de los niños Me pareció súper importante Que el libro Hacía un énfasis en Dejados de estar tristes Porque si un niño está triste Y uno quiere hacerlo contento Y dice no, no, no llores Y dice Pero ríe un poco Y tal El niño no entiende Porque lo estás forzando Coercionando A no estar en contacto Con su realidad Y a no ser Él o ella mismo Y entonces la idea Acá es Déjalo ser triste Déjalo estar triste Y dile que está bien Y déjale que hable Y es más Permítele llorar Lo que tenga que llorar Y solo estar ahí Para contenerlo O contenerla Porque después va a pasar Y esta es una lección Tan importante Y tan sencilla Y tan obvia Pero que Me parece más importante Para los adultos Que para los niños Porque Hay veces que yo estoy triste Y mi pareja Hace lo que sea Para que yo esté contento Hasta que yo leí esto Y le dije Déjame estar triste Necesito estar triste Y necesito tocar fondo Y necesito hablar De lo mal que está todo Pero a veces Yo era mi pareja también Y yo quería como No estar del todo triste Pero ahora entiendo Que mientras más Me permita vivir Esa tristeza A profundidad No quiera negarla Más hable de eso Más libre voy a ser Realmente creo que El problema No es tanto El estar triste Sino el no ser escuchado Y hay otra frase En el libro Que viene después Y está conectada A esta Y es que dice Cuanto más Escuchados Nos sentimos Más en silencio Podemos estar Y lo bonito De ser niño Es que A ti no te importa Lo que piense el resto Porque no tienes perjuicios No sabes Que todo el mundo Está juzgando Puedes dejarle A un adulto En shock O a todo un cuarto Que no tienes idea Pero el adulto Sabe Entonces se cuida De lo que dice Se cuida De por ejemplo De no compartir Ahora casi En redes sociales Yo recuerdo Por ejemplo Que hace pocos días Me sentía triste Y simplemente puse En Facebook Me siento triste Quería que todo el mundo Sepa que estaba triste Y un par de personas Me preguntaron ¿Qué pasa? Y les dije No quiero hablar No, solo quería Quería expresar mi tristeza Y luego de pocos días Y además de lidiar Obviamente con los problemas Que causan la tristeza Y de permitirme eso Yo no estaba triste Porque me permití Ser una persona triste Y creo que Quiero experimentar Con transmitir esa tristeza Pero conscientemente En redes sociales Como lo hace la gente Con el éxito Y la alegría Y aquí es donde Digamos otra de las lecturas De Adam de Botton Otra de las conferencias Que es sobre la importancia De la melancolía Y los beneficios De la melancolía Y de la tristeza Tiene sentido también para mí Pero bueno Ese es otro tema Y en fin Esta es otra de las lecciones Que estaba en este libro Que me pareció Súper interesante Y súper bonita Bueno y ya para terminar Voy a darles un breve resumen De los contenidos del libro Para que vean Qué temas trata Ya he hablado yo De la madurez emocional Del amor La curiosidad Sobre ¿Cuál es la palabra Apropiada para esto? Consentir Escuchar La melancolía ¿Por qué es importante Dejar que el niño Se ha malcriado? ¿Cuáles son Las lecciones Las lecciones Que se aprenden Sobre eso? La dulzura Y habla de los hermanos Del juego La confianza Las relaciones Cómo lidiar con problemas Sobre el llanto La disciplina La resiliencia La amabilidad Y la adolescencia Y las limitaciones Son los contenidos En general Del libro Y bueno Digamos que la frase Favorita No sé si mi frase Favorita Pero la frase Más importante Del libro Antes de irme Era una definición Que da Alante En otras De sus conferencias Sobre la definición Del amor Y que Digamos que es la lección Con la que me quiero ir Y con la que les voy a dejar No sin antes decirles Que le doy A este A este libro Unas cinco estrellas Porque realmente Es un libro Muy bonito Y como todo Esto depende Del contexto Le doy cinco estrellas Porque llegó un momento Especial de mi vida Y llegó un momento En el que soy papá Y en el que esto es quizás Lo más importante para mí Mi hija es lo más importante Para mí Y tanta cosa Pero bueno Me parece Porque es importante O hermoso Que nosotros tengamos Una definición objetiva De amor Y ayer le decía A mi A mi esposa Le decía A mí se te ama Y le decía Pero dime que es el amor Y me decía ¿Por qué arruinas del momento? Y yo le decía Porque quiero saber A qué te refieres Y no La verdad es que Tenía en mente Esta definición Y quería ver Qué tan compatible Era con su definición Y le dije También es importante Que tengamos Una definición funcional De amor Porque cuando mi hija Crezca Yo quiero que Si alguna vez Se pregunta Si un chico le ama Ella pueda Leer Y entender Esta definición Y decir A ciencia cierta Si me ama O no Esa persona no me ama Y entonces Les voy a dejar Con esta definición De amor Y tal vez Mi próximo Vídeo Profundice Más Si sigo leyendo Estos libros Porque Tienen como 20 Pero bueno La definición De amor Es Es la siguiente Podemos definir Al amor Como el querer Ir más allá De lo que otra persona Aparentemente dice Que usualmente Es abrupto Brutal O perturbador Para encontrar Un significado Una intención Más profundos Y que además Casi siempre Son Más benévolos Y dignos De compasión Ejemplo Si Mi hija Me lanza Un esfero Yo no creo Pues que es Porque la niña Quiera matarme Si siente eso Ya Pero en el fondo Necesito entender Que es porque Necesita mi atención Tiene mucho que ver Con las lecciones De si alguien Te golpea Ponle la otra mejilla Con un niño Es fácil Porque un niño Uno sabe Que el niño Necesita atención Pero con un adulto Es mucho más difícil Porque Uno asume Que el adulto Es lo suficientemente Maduro Y que si te está dando Un chilazo Es porque te quiere Dar un chilazo Y habrá excepciones Obviamente Pero En general Si una persona Espera lo mejor De ustedes O trata de entender Lo mejor de ustedes Incluso cuando ustedes No están conscientes De eso Esa persona Realmente les ama Y es una Es una definición Insisto Súper práctica Que va a servir A muchas personas Para discernir Si realmente Están en una relación Amorosa O no Pero bueno Les voy a leer Algo más Que estuvo relacionado Con esto Yo les dije Que les iba a dejar Con esto Pero es que Lo último Es muy gracioso Como para no leerlo Cuando decimos Que diamos a muerte A una pareja Casi nunca es verdad Rara vez Le decimos Cosas duras Y cruelas A las personas A menos que Las amemos mucho Por lo general Es un signo De inmensa esperanza Que se ha desvanecido O sacudido Al decirles cosas feas No odiamos a nuestra pareja Odiamos tener que depender De ellos Tenemos miedo De que tengan La llave De nuestra felicidad Lo que realmente Tratamos de decir Es Tengo miedo De amarte Tanto Y de que puedas Joderme Fastidiarme Tan fácilmente Porque te amo Es una paradoja Del cerebro humano Que esta emoción Surja como Lárgate Y muérete Lárgate Y muérete Significa Te amo Y odio Que te ame tanto Que me puedas Sacudir Tan fácilmente Y esto Es hermoso Y si a alguien No le parece hermoso No comparte Mi mismo tipo De locura Y bueno Eso ha sido Todo por hoy Ese fue mi primer libro De 2022 Ojalá no sea el último Los mantendré actualizados Pero por ahora Soy Andrés Delgado Y nos vemos la próxima Chao Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima